El presidente Nayib Bukele anunció durante la noche del sábado en el cierre del evento Feel the Beat 2021, que se llevó a cabo en la playa Misata de la Libertad, que se realizará la construcción de Bitcoin City, en las cercanías del volcán de Conchagua, La Unión, una ciudad que será enteramente dedicada al mundo del Bitcoin. De acuerdo al mandatario, la ubicación de la zona se debe a que se podrá aprovechar la generación de energía para la ciudad y el minado del Bitcoin. Para que esto sea posible, el gobierno dará el terreno, la infraestructura pública y atraerá inversionistas. Además, dijo que el acceso será igualitario a todo. Bitcoin City incluirá minería, agricultura, cultura y deporte. Zero capital gains tax. Zero property tax. Zero payroll tax. We want you to hire people, not to pay taxes for hiring people. Zero municipal taxes. And zero CO2 emissions. Because this is a fully, fully ecological city that's work, that works and it's energized by a volcano. Según el mandatario, los únicos impuestos que se pagarán en Bitcoin City será el IVA, cuya mitad se utilizará para pagar los bonos de la municipalidad y lo demás para la infraestructura pública y el mantenimiento de la ciudad. De acuerdo con el mandatario, en los 60 días posteriores al financiamiento se dará inicio a la construcción de la ciudad y será en 2022 cuando iniciarán la emisión de bonos para tal fin, los cuales serán totalmente en el ecosistema Bitcoin. Para TVM El Salvador, informó Michelle González.